Y con atención a la letra, por la atención, porque se llama El Machado Noticiano, el querido de su pueblo, aquí van a la Ciudad Américo El Machado Noticiano, para los trabajadores, los trabajadores, ahora El Machado Noticiano, escucha el rato El Machado Noticiano, el Machado Noticiano, el Machado Noticiano, el querido de su pueblo, aquí van a la Ciudad Américo El Machado Noticiano, el Machado Noticiano, el Machado Noticiano, elóf. El Machado Noticiano, el Machado Noticiano, el coste o el cuerpo, aquí van a la Ciudad Américo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!